Si llevas pendiente al Mastermind Podcast Challenge desde algún tiempo, ya tienes que saber que si no hay un cambio espiritual en tus determinaciones, en tus resoluciones, no van a haber cambios en tu vida. Si no hay una modificación a nivel de lo más profundo de quién tú eres, no va a haber un cambio en tu vida. Y ya eso lo hemos discutido, ese no es el tema de hoy. Sin embargo, una vez estos cambios emerjan en nosotros, una vez decidamos no volver a ser quienes somos, sino ser mejor, una vez decidamos no soportar nuestro nivel actual y decidamos emprender el camino hacia nuestro próximo nivel. Una vez ese proceso se dé, otro bien importante, my friend, es escribir tus goals. Saber y documentar y organizar en un documento, en una página, en un mismo sitio. Esas aspiraciones que tú tienes en tu vida, esas determinaciones, hacia dónde tú vas, esa dirección ahí plasmada, es sumamente importante. Y sabemos esto desde hace años. Esto es uno de los pilares del desarrollo personal. Y esto es algo que lo hace casi todo el mundo. Todo el mundo escribe de vez en cuando sus goals y sus metas, sus aspiraciones, ¿ok? Pero lo que la mayoría no hace es lograr, realizar, materializar, hacer tangible estas determinaciones, you see. Y una parte bien importante por la cual muchas veces fracasan en el camino es porque no ingenierizaron, ingenierizaron bien sus goals, no ingenierizaron bien su lista, no la diseñaron correctamente. Y aquí es donde está el secreto, no es simplemente escribir tus goals, eso lo puede hacer cualquiera. Es ingenierizar la manera en como lo escribes, de tal manera que optimices el gran poder que tiene la palabra escrita en el hombre y la mujer. Porque tiene un gran poder. Y esto lo sabemos desde siempre. Por eso existen los libros. Por eso existen tantas cosas que son tangibles para tú poder comunicar, como el internet. Porque sabemos el poder que tiene algo físico o digital en nuestra vida. Porque nuestra mente es tan fluida, ¿ok? Y es tan líquida que casi nunca nosotros podemos agarrar algo tan tangible como un papel que tiene algo escrito, you see. O como un documento en Microsoft Word que tiene tus goals escritos. Es bien importante esa fisicalidad, esa materialidad de escribir tus goals. Porque tu mente es demasiado abstracta y así tú tangibilizas tus metas. Así tú las vuelves materia, you see. Y tienes una referencia física de hacia dónde te estás dirigiendo en tu vida. Pero hay fallas en el diseño de estas listas. Y es porque es una ciencia realmente. Yo llevo años intentando entender cómo uno puede escribir una lista de goals lo más eficiente posible. Que te funcione. Que sea chévere para leer. Que no aburra. ¿Ok? Que te mantenga motivado durante los meses que vas de camino haciendo esos goals. Que te recuerde de una manera efectiva. Y más importante aún, que se puedan lograr. Que sean realistas, pero que a la misma vez sean estándares altos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. En este capítulo, en este episodio del Mastermind Podcast Challenge. Sobre cómo ingenierizar tus metas. Bienvenido al Mastermind Podcast. DK. Trabajando con cojones, pumping out en Ocean Park. Pa' ser millonario como Tony Stark. No me voy a estancar. Te prometo que a la cima voy a llegar. Y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal. Me tomo un Red Bull. Me siento sucesful. Negro y rojo como te voy. Por ahora sí, bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge, episodio número 49. Este es tu host, Derek Israel. Y como ya mencioné, es importante tener tus metas escritas en tu iPhone. En un papel al frente de tu cama, en tu oficina. En un papel en tu bolsillo, en tu carro pegados. Es importante porque así te recuerdas hacia dónde tú vas. Y hace muchos años que la filosofía de la psicosibernética. Hay un buen libro que se llama Psycho-Sibernetics o Psicosibernética. Que aunque salió en el 1970, sigue siendo bien influyente hoy en cómo pensamos del ser humano. Bueno, especialmente cómo yo pienso del ser humano. Porque no todo el mundo lo ha leído. Y las que no lo han leído, pues no se dejan influenciar mucho por esa idea. Pero yo que lo leí, comprendo el poder que tiene la idea de Psycho-Sibernetics. Sobre que el ser humano, tú y yo, somos una máquina de alcanzar cosas. De alcanzar cosas, you see. Y que nuestro sistema nervioso, literalmente, todos los químicos de nuestro cuerpo. Todos los procesos de vida de tu cuerpo. Son más ricos, son más abundantes y están en su mayor bienestar siempre y cuando tú estés hitting your goals. Siempre y cuando tú estés on it. Ahí todo el tiempo en el edge de tu potencial. Todo el tiempo logrando lo que te propones. Todo el tiempo hustling. You see. El ser humano está hecho para premiar a ese organismo con buenas emociones. Premiarlo con buena autoestima, premiarlo con buena subjetividad, con un buen bienestar. A todo aquel organismo que realmente se proponga cosas y las conquiste, you see. Porque somos nosotros recolectores cazadores. Cazadores-recolectores. Nosotros estamos programados para conquistar. You see. Es nuestra genética como humano. Eso es lo que nos diferencia de la otra especie en la cadena alimenticia. Por eso somos nosotros los del tope, la cadena alimenticia. Por eso somos nosotros el animal tan y tan letal que no solamente podemos extinguirnos nosotros mismos o a cualquier otra especie en el planeta. Sino podemos extinguir al planeta entero. Y no es algo que debamos sentirnos muy orgullosos de poder destruir el planeta. Pero sí debemos sentirnos orgullosos de tener el potencial que tenemos para utilizar las cosas y nuestros talentos y nuestras capacidades para bien. Para mejorar el mundo. Para mejorar el planeta. Para mejorar el universo. Cuando llegue el momento de conquistar nuevos territorios galácticos en el futuro. Que no falta mucho tampoco. Entonces, Psycho-Sibernetics hace tiempo que nos demostró a nivel psicológico que si tú quieres ser feliz en tu vida, es fácil la fórmula. Es sencilla. Plásmate algunos goals. Algo que valga la pena perseguir en tu vida y lograr. Algo que vaya acorde a tus valores. Y responsabilízate a conquistar esos goals. En el camino, el cuerpo va a ir feliz. Va a proveerte dopamina, oxitocina, todos los químicos que tienen que ver con la felicidad. Porque el cuerpo solamente es feliz cuando está alcanzando algo que se propuso. Cuando está creciendo, mejorando, acomplejándose, volviéndose más capaz, más complejo. Y si tú vas en contra de esa espontaneidad de la humanidad, de tu humanidad, pues entonces no te quejes, mi hermano o mi hermana, cuando estés triste, deprimido, ansioso, con baja autoestima, sin saber lo que estás haciendo en tu vida, para dónde vas. Porque estás yendo en contra de tu humanidad, de lo más profundo de ti, que es un cazador-recolector. Una persona que se propone algo, la caza y la recolecta. ¿Ok? Así que tengo la intención de que este podcast sea bien práctico, bien práctico. Y me vas a tener que disculpar porque no lo mencioné al principio, pero te exhorto a que busques un papel en blanco. Pon pausa a este podcast, búscate un papel en blanco o un celular a algún lugar donde puedas escribir tus goals. Porque este episodio tiene un challenge. Y es que vamos a escribir tu lista de goals. Y no importa si ya la escribiste para el 2019, si ya la tienes. No, 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 no. Vamos a volverla a escribir. Busca esa lista, si ya la tienes, y vamos a reescribirla. ¿Por qué? Porque tú la escribiste sin ingenierizar cada uno de los elementos de esa lista. Y eso es lo que vamos a crear hoy en el Mastermind Podcast Challenge. Vamos a diseñar la lista, cuestión de que le podamos sacar el mayor beneficio a la lista. No que sea una lista deficiente. Así que si no tenías la lista de primera instancia, pues qué bueno. Porque tener la lista todo el tiempo y leerla todos los días es parte de tu desarrollo personal. Es parte de mantenerte motivado en el journey. Y tienes que tener goals en este journey. Si no, estás escuchando el Mastermind Podcast Challenge y todo lo que estás escuchando de desarrollo personal por diversión y por entretenimiento. Y eso es una hipocresía de tu parte, my friend. Si realmente no tienes goals, no estás practicando las cosas, no escuches esto. Esto no es para todo el mundo. Por eso es que Derek Israel jamás va a ser viral. Porque esto no es para todo el mundo. Bueno, habiendo dicho eso, búscate el papel y quiero que comprendas que si lo vas a hacer más o menos conmigo poniéndole pausa al challenge mientras lo estás haciendo. O si vas a esperar a que se acabe completamente el podcast, discúlpame, el podcast. Para hacerlo, es importante que te lleve esta idea. Primero, que cuando tú estés haciendo tu ingeniería de metas, tienes que separar el tiempo. Ese tiempo tiene que ser íntimo. Tiene que ser el tiempo de meditación. Puedes poner shamanic music. Puedes poner música de meditación. Puedes poner alguna música que a ti te guste. Algo que te invite a introspeccionar profundamente. By the way, tengo una iglesia cantándome atrás. Siempre pasan cosas raras en el Mastermind Podcast Challenge. O se escuchan como 10 tipas gritando aleluya. Pues es que tengo una iglesia atrás. No es que voy a leer la Biblia hoy, by the way. No crean que es que estoy preparando para un sermón de la Biblia, no. Habiendo dicho eso, este tiempo es similar al Vision Board, como discutimos en el podcast pasado. Que te recomiendo, si no lo has escuchado, el podcast sobre hacer un Vision Board. Que es un lugar donde tú tienes organizado en imágenes, no en palabras. Porque entonces esto de los goals serían palabras. El Vision Board es sin imágenes. Y como tú sabes, la mente humana funciona por imágenes y por palabras. A veces tú piensas con una imagen que te llegó, con colores, con formas. Y a veces tú piensas con una palabra. Porque esas son las dos maneras en como tu mente hace sus procesos de pensamiento. Los procesos mentales. Cool. So, ya tienes el Vision Board que estás cubriendo la tendencia pictorial de imágenes de tu psique, de tu mente. Y ahora tienes la parte que es a nivel verbal y lingüística de tu psique. Neurolingüística de tu psique, para decirlo un poquito más en el ámbito del desarrollo personal. Así que tienes que separar tu tiempo, como hiciste en el Vision Board. Y usar esto de meditación, de reflexión, sin que nadie te interrumpa. Porque se supone que no sea fácil escribir estos goals. Si realmente tú estás atreviéndote a aspirar en grande, como te voy a proponer yo mismo. No va a ser fácil. Porque mientras estás escribiendo estos goals, te vas a asustar. Vas a decir, diablo humano, diablo mana. Ay, diantre, yo no sé si yo voy a poder lograr esto. ¿Cuántos hábitos voy a tener que cambiar para poder lograr esto? Y ese confrontamiento contigo mismo va a ser difícil. Escribir esto no es Rosita. Escribir esto no es Merry Christmas. Escribir esto es arrancarse pellejo por pellejo. Porque te estás literalmente como una serpiente despellejándote de tu ser. De quién eras. Para convertirte en quien vas a ser, you see. Y este es como el blueprint. Esta es la huella, una brújula. Esto es un mapa que te invita a navegar por esos océanos que estás escribiendo en el papel. Así que saca tu tiempo. Es importante. También es importante que sepas que tienes que prepararte mentalmente por si acaso tienes que redactar el documento en varias ocasiones. Y esto es crítico, crítico. Porque si estás pensando que esto te va a salir de la primera, no estás haciendo una buena ingeniería de metas. You see. Hoy mismo, hoy mismo, que son ahora mismo las 8 y 34 pm aquí en Yauco. Durante, desde las 5 de la tarde como hasta las 7, yo estuve haciendo mi ingeniería de metas. En mi vida personal. Y así que estuve con ese espacio separado, meditando. Y en ese proceso yo tuve que hacer como 5 documentos diferentes. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas bien importantes que tal vez no las vas a cachar de la primera y vas a escribir mal. Y si lo estás escribiendo con bolígrafo, como yo te recomiendo. Porque si lo escribes con lápiz, es débil. La tinta solo. Escríbelo con bolígrafo. O por lo menos el final, el producto final. Escríbelo con bolígrafo en lo que terminas de redactar e ingenierizar el documento. ¿Ok? Porque es bien importante, por ejemplo, que el orden, como tú vas a tener estos goals escritos, cuál va primero, cuál va después, cuál va último, es importante. Porque siempre tú los vas a empezar a leer desde el principio hasta el final, obviamente. Entonces, la mente siempre le tiende a dar prioridad al primero. Entonces, el más importante de tu vida, el que sabes que es tu goal de verdad, es tu guerra personal, es la cosa que tú estás puesto o puesta para hacer. Ese es tu primer goal, obligado, obligado. Y luego, el otro que es casi, casi, casi inminente. Ese es el segundo. El tercero, pues, poco a poco, hasta que el último es uno que lo quieres mucho en tu vida, pero tal vez un poquito más a largo plazo. Tal vez un poquito más general, no es tan específico. Y tal vez no es una prioridad que te está literalmente ahora mismo demasiado, que necesitas demasiado esfuerzo para ella. So, la jerarquía, la estructura jerárquica que tú hagas en esta ingeniería de meta es importante. ¿Dónde? El primero es más importante y mientras más arriba esté el goal, más tu mente va a querer lograrlo. O sea, más importancia le va a dar tu mente a ese goal. So, tienes que entender eso. Por eso es importante. Y a veces te va a dar cuenta que escribiste uno que merecía estar mucho más arriba y tienes que entonces volver a escribir el papel o borrar. So, por eso te dije que estuvieras preparado para ese proceso de tanteo y error. Así que, otra cosa que es bien importante es las palabras que uses. Las palabras que uses. Tienen que ser palabras que te inviten a una acción. Por ejemplo, expandir. O mejorar. O crecer. Yo quiero leer cuatro libros. Yo quiero crecer durante este semestre. Yo quiero sacar. O yo voy a sacar. Toda. Ves que hay una palabra que te invita a la acción. O sea, que la oración que tú escribes ahí, la premisa, es una premisa que te invita a hacer algo. No es una premisa sumisa. No es una premisa pasiva. Sino que la oración te invita a actuar en el goal en sí. Y eso es importante para que tu mente se configure lista para la acción, lista para ir a trabajar hacia esa meta. Así que, también es importante que la hagas con las menos palabras posibles. Esto es crítico. Apúntalo. Apúntalo. Con las menos palabras posibles. ¿Ok? Porque a menos palabras tenga menos información, llega a tu mente y más preciso es ese comando. Recuerda, de cada goal de esto es como un comando que tú le estás dando a tu mente. A esa máquina que persigue goals. Si tú le envías un reporte a alguien con un folder lleno de papeles, posiblemente esa persona no va a entender demasiado ese documento. Lo que va a entender es más que las primeras palabras, las primeras páginas, maybe. Pero si lo envías en bullets, con 30 bullets, bien resumidos, en exactamente lo que tú quieres de esa persona. Y esa persona lo lee, lo recuerda, está organizado, se motiva a hacer las cosas y tú fuiste un mejor comunicador. Y así tú tienes que ver la ingeniería de los goals. Tú tienes que ser un buen comunicador, un buen ingeniero, un buen diseñador de estas premisas y redactarlas de una manera que sean cortas, breves, precisas, claras, al punto directas, que te inviten a una acción. Es bien similar a escribir poesía. Es bien similar a escribir poesía. No sé si has escrito poesía o poemas alguna vez en tu vida, pero te darías cuenta, si lo has hecho o si lo haces, te das cuenta que tú tienes que lograr mucho con poco. Esa es la esencia. Esa es la esencia de los poemas. Es lograr muchas emociones con la mayor brevedad de palabras posibles. Exactamente así tú tienes que ver este documento de ingeniería de metas como una poesía. Inclusive, inclusive, el producto final, cuando te quede el papel completo ya con tus 10, 15, 20, 25 goals, depende cuántos tengas 5. El producto final tiene que ser estéticamente lindo, o sea, se tiene que ver bien, se tiene que ver como que como si fuera una canción bien escrita, que se ven con las líneas bonitas, que se ve que hay un ritmo, que hay un balance, que hay una poesía. Eso es importante que se vea estéticamente bonito el documento y eso se logra reduciendo las palabras que utiliza, porque si usas demasiadas palabras, pues se va a ver este bien desorganizado. Así que este toque de darle un poco de belleza y de arte, inclusive puedes pintar encima de él, puedes dibujar, puedes pegarle fotos, puedes hacer lo que tú quieras. Yo lo dejo simple, yo creo en la simpleza y yo lo pego ahí el papel en blanco con los goals encima de mí, ahí al frente de mi cara donde yo trabajo, para tener que verlos todos los días y recordarme hacia dónde voy. Así, ¿verdad? Pero cada cual lo hace como uno quiera. Pero lo bueno de darle esa estética es que a la mente le gusta lo bello, a la mente le gusta lo hermoso. Por eso tendemos a admirar el arte, porque admiramos la belleza. Así que si tú ves eso bien organizado, tu documento bien escrito, bien redactado, con una letra legible, importante, la letra legible, que tu mente no se tenga que esforzar demasiado por leerla, por interpretarla y por analizarla. Simplemente que de la primera sentada la puedas leer. Sin embargo, si tienes una letra un poquito difícil como la mía, tienes que esforzarte para que esta sea la mejor letra que tú puedes hacer. Cuestión de que no tengas que ponerte a descifrar en cada segundo qué diablos dices ahí. Lo que tú quieres es leer la instrucción rápido, recordarte lo que tienes que estar haciendo y ya. Y programarte, literalmente así mismo, programarte. Así que bien importante las palabras que uses, recuerda, las menos palabras posibles, mejor. Vamos a ver qué más te puedo recomendar. Tienes que entender que no puedes ser conformista con estas premisas. No puedes ser conformista con tus metas. Tienes que aprender a pensar en grande. A pensar en grande. Y aquí tienes una buena herramienta para atreverte a pensar en grande. Y vas a escribir los goals que te saquen de tu comfort zone. No los vas a escribir que sean demasiado fáciles de cumplir porque no estarías pensando lo suficientemente grande como hizo Obama. Si yo cumplo todas mis metas es que no estoy simplemente pensando en grande. Porque si pensaras en grande, confía que no las vas a cumplir todas. Tienes que aprender a atreverte a confiar en ti y escribir estas premisas en grande. Sin embargo, no tan en grande que no sean alcanzables. Y esto es importante. No tan en grande que tu mente sepa que es imposible, imposible, imposible alcanzarlas. Si no que sean en grande, pero que tu mente sepa que las puedes alcanzar si realmente te sacrificas, te disciplinas y vas todo el día hacia ello. Si realmente te determinas hacia lograrla. Por ejemplo, si tu sabes que para ti, que se yo, un goal podría ser ganar 500 mil dólares. Un ejemplo que se me ocurrió ahora. Y tu lo que ganas son 30 mil al año. Pues sería un poco irreal. Tal vez que de aquí a los próximos 5 meses te pongan los 500 mil. Sin embargo, te puedes poner, ok, voy a duplicar mi sueldo. Voy a duplicar mi ingreso de aquí a 6 meses. Y eso sí puede ser real. Eso sí lo puedes hacer. Y entonces vas a ganar 100 mil. No son los 500 mil, pero cuando llegues a esos 100 mil, entonces vuelves a hacer lo mismo. Voy a duplicar esto en 6 meses. Y también se puede hacer, porque ya podrías invertir, ya podrías hacer otras cosas. Y entonces así llegas a 200 mil. Y cuando hagas lo mismo de nuevo, ya vas a estar cerca del 500 mil. Y fue mucho mejor que ponerte 500 mil de una que se puede hacer. O sea, yo no te estoy diciendo que no lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Pero es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Tendrías que tener una idea ya bien formada de cómo los vas a lograr. Si no tienes una idea bien formada de cómo vas a lograr esos 500 mil, pues entonces pautate duplicar lo que estás ganando ahora. O triplicarlo. Que eso sí lo puedes hacer. Es realista, pero estás pensando en grande. No estás quedándote en el confort. Estás pensando en tu potencial. Estás pensando en tu futuro. Y cuando llegues y cumplas ese goal, entonces te vuelves y te cuestionas. Ok. ¿Cuál es mi próxima meta para llegar a esos 500 mil? Y no te quitas hasta lograrlo, mi hermano. No te quitas hasta lograrlo, mi hermano. Es que te tardes 5 años, 10 años. Cada cual se tarda lo que se tiene que tardar para aprender los aprendizajes del camino. Yo siempre pienso eso. Cada vez que yo veo que mi proyecto en las redes sociales no está donde yo quisiera que esté. O cada vez que yo miro mi vida en ciertas partes de mi vida y veo que no están donde yo quisiera que estén. Pues yo me recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no están ahí? Bueno, porque aún tal vez no he aprendido todo lo que tengo que aprender del camino. Aquí, en donde me encuentro hoy. Cuando vaya aprendiendo todo lo que tengo que aprender, naturalmente, voy a ir progresando. Mi vida va a ir avanzando. Pero no va a avanzar más de quien yo me convierto. Yo tengo que convertirme acorde. Tengo que aprender las lecciones acorde a lo que yo me quiero convertir. You see? So, tú tienes que aprender también en tu journey para poder alcanzar tus metas. Tienes que aprender el proceso primero. Tienes que pasar el struggle. You see? Tienes que pasar el hustle. No hay todo por nada. Solamente hay todo por todo. Cuando das todo, puedes recibir todo. That's it. Toda su acción tiene su contracción de la misma fuerza. Newton lo sabía. Newton lo sabía. Así que, por último, ¿qué tú vas a hacer con este documento? Bueno, este documento lo vas a pegar en un lugar donde lo puedas ver todos los días. En tu oficina, en tu carro, en tu cama, en la nevera. Y yo también recomiendo que tengas alguna versión de este documento en tu celular. Ya sea que le saques una foto o que lo pongas en tus notes. Pero en tu celular, cuestión de que cuando estés en la calle, cuando estés por ahí, en tu carro, y te acuerdes que no has leído tus goals en ese día, pues lo puedes hacer en ese momento. Porque lo importante es no esperar una hora específica ni nada de eso. Lo importante es leerlo una vez al día. Hay gente que los prefiere leer por las mañanas para empezar su día exactamente sabiendo hacia dónde van. Hay otras personas que es por las noches para que durmiendo se le programe bien en el subconsciente esas instrucciones. Hay otras personas que las hacen durante su día en el carro, cuando van de camino al trabajo. Yo fluyo. En mi vida personal yo fluyo. Hay veces que las puedo leer por la mañana. Hay veces que las puedo leer por la noche. Hay veces que las leo cuando estoy esperando un profesor en el salón. Hay veces que las leo cuando estoy en parqueado esperando la comida, no sé, o haciendo una fila. Pero me ocupo de hacerlo todos los días y de actualizarla cada tres a seis meses. Eso es importantísimo. Este ejercicio se tiene que hacer de cada tres a seis meses porque tú vas a ir cambiando y tus goals van a ir cambiando contigo. Y tú no quieres seguir leyendo goals que ya no te dan espíritu. Que ya tú no sientes bien deep, deep, deep en tu vida que tú tienes que perseguir eso. Siempre tienen que estar actualizados en la versión que tú eres en el momento. You see? Yo casi siempre lo hago de cada tres, cada seis meses. Esta vez la actualicé y no la había actualizado hace dos meses. O sea, sí, tres meses. Esta fue la vez que lo hice. Pero también lo he hecho de seis. Eso es como tú quieras. Y también puedes tachar cuando logres algún goal y puedes seguir sumándole a la que ya tienes puesta en la pared. Pero como le vas a posiblemente a sumar abajo, pues cuando tengas que hacer el update, entonces bregas con el orden de la jerarquía. Ahí puedes bregar cómo reescribe algún goal que sea más pequeña todavía la frase, con menos palabras todavía, más poderosas. O sea, lo importante es que el lenguaje, y esto es lo más importante de todo, yo no lo he dicho. El lenguaje que tú uses en tu documento, my friend, tiene que ser un lenguaje que tú entiendas. Ok, y no estoy hablando de escribir bonito como está hablando ahorita, sino es el lenguaje, el espíritu, las palabras que usas, aunque nadie más las entienda, que tú las entiendas, you see, que tú las entiendas. No importa, no importa. No tengas miedo de crear palabras, jaras, frases extrañas, cosas que la gente no va a entender. Este documento es tuyo. Esto es parte de tus herramientas y tecnologías de desarrollo espiritual. Trátalo con respeto y trátalo acorde. Así que voy a dar algunos ejemplos, antes de culminar, de cómo podrían sonar algunas de tus goals y algunos comentarios sobre ellas. Por ejemplo, podría empezar así. Arriba escribir 2019 de diciembre a mayo 31 goals. Esa es la manera en cómo yo lo escribí, tú lo escribes como tú quieras. Pero de alguna manera, lo importante es que sepas que le pongas una fecha desde cuándo este documento va a ser vigente. ¿Hasta cuándo? Desde hoy, diciembre, ya estamos en enero. Desde hoy, enero 8, hasta mayo 31. Ese es como yo lo hice esta vez. Pero tú lo puedes hacer hasta abril o lo puedes hacer hasta la fecha que tú quieras. Siempre y cuando te mantengas disciplinada con este documento hasta esa fecha y luego lo edites. El primer goal que yo escribí en este que es de ejemplo. Estos no son mis goals personales. Obviamente no voy a decir eso aquí porque eso no le importa a nadie. Eso es personal. Pero estos son ejemplos que escribí de algunos que tal vez te puedan interesar a ti. Leer 5 libros. ¿Por qué es importante este goal? Bueno, es importante porque es cortito leer 5 libros. Ahí también puse el 5 como un número 5. O sea, no escribí la palabra 5. Sino que puse el símbolo de 5 como el número. Y eso le dio un poquito de más reducción en la frase. ¿Ves cómo tú puedes jugar con los números, con las palabras, con los símbolos? Puedes jugar hasta como en abreviaciones. Cuestión de que se vea estéticamente lindo. Recuérdate esa regla. So, leer 5 libros. Pudo haberlo hecho más específico. Pudo haber hecho leer El Secreto. Leer El Alquimista. Leer A New Earth Awakening. Leer Be Here Now. Y leer la biografía de Steve Jobs. Por ejemplo, esos son 5 de mis libros favoritos. Lo pude haber hecho así porque ahí estaría aplicando la ley de ser específico con lo que tú quieres y ser claro y preciso. Sin embargo, lo dejé en leer 5 libros porque... Porque, maybe, tú no tengas algunos libros específicos que quieras leer. Pero tal vez quieres leer. Y debes leer. Porque estás escuchando el Mastermind Podcast Challenge. Y estás alto de que yo te esté diciendo tienes que leer. Y estás alto de decir, diablo, lo sé, pero nunca leer. So, ahora por fin vas a fucking leer y a comprarte aunque sea 4 o 5 libros y leer todos los días, aunque sea 10 páginas. Como una persona que está orientada a su desarrollo personal e inteligente haría. Y pues entonces, pues maybe este es un gol que puedes adoptar. Pero yo te recomendaría 10 libros, no 5. Simplemente escribí 5, por ejemplo. Eso lo puedes hacer así. Lo puedes escribir específico o en general. Otro. Comenzar mi proyecto en las redes sociales. ¿Ves? Hay una palabra que te invita a una acción. Comenzar mi proyecto en las redes sociales. Y ya tú sabes que cada vez que tú leas un gol así, puede ser mi proyecto de tienda. O puede ser comenzar mi proyecto de non-profit. Comenzar mi proyecto de ventas. So, yo no sé cuáles sean tus proyectos, pero puedes poner comenzar. Y ya tú sabes que cada vez que tú leas esto, te tienes que preguntar qué estás haciendo para comenzar ese proyecto. Ya estás comprando el inventario. Ya estás hablándole a la gente de lo que vas a hacer. Ya estás preparando el mercadeo. Ya estás preparando el servicio, el producto. Ya te estás preparando mentalmente para emprender tu propio proyecto. So, cada vez que tú leas esto, que va a ser todos los días, vas a tener que pasar la incomodidad de confrontarte. Y créeme que esto es horrible. Tú sabes, esto es horrible. El desarrollo personal, esto no es Happy Christmas. Esto no es algodoncito de que venden el viejo San Juan. Josita, bien rico. No. Esto es horrible. Pero es parte del journey. Tenemos que confrontarlo. Mírate este próximo ejemplo. Ser fit. Mira qué cortito, simple, perfecto. Esta se te va a quedar en tu memoria todo el tiempo y te vas a levantar y posiblemente vas a yoguiar. O vas a levantarte y vas a hacer abdominales porque tu mente va a estar todo el tiempo programada para ser fit. Y ese es un gol que tú tienes. Ser fit. Sacar todas a este semestre. Sencillo. Sacar todas a este semestre. Ese puede ser otra que te puedes poner. Aumentar 15 mil dólares mi ingreso anual. Aumentar 15 mil dólares mi ingreso anual. Aquí en vez de poner aumentar mi ingreso anual, que podrías hacerlo así también si no sabes un número. Aquí yo escogí poner 15 mil dólares mi ingreso anual. Cuestión de ser lo más específico posible y saber cuánto te falta para lograr ese gol. Y saber si fracasaste o no ese gol. Si tú pones aumentar mi ingreso anual y aumentaste 10 pesos tu ingreso anual, lo lograste, pero tal vez no lograste lo que te esperabas. Pero si te pones aumentar 15 mil dólares mi ingreso anual, pues entonces si aumentaste 10 mil dólares, aunque aumentaste, no lograste el gol y fallaste. Así es una manera de tú ser accountable en tu propia determinación. Así que la próxima que te voy a dar de ejemplo es hacer a mi pareja reír todos los días. Esta a mí me gusta. Esta es una de las mías propias. Hacer a mi pareja reír todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mi hermano, que te vas a esforzar si tienes pareja a hacer que tu pareja sea feliz porque te tiene a ti como pareja. So, esta es bastante abstracta. Esta se puede generalizar un montón. Puede ser algún día con chiste, algún día con un date, algún día con un masaje, algún día haciéndole la marr. Tú sabes. Pero hacerla reír, hacerla feliz. So, esta es más general, pero es poderosa. Otra que puedes hacer es dedicar una hora diaria a Dios. Dedicar una hora diaria a Dios. Y esto lo puedes sustituir, dedicar una hora diaria a mí mismo, o dedicar una hora diaria a mi hijo, o dedicar una hora diaria a mi lectura, o dedicar una hora diaria a la Biblia. Tú sabes, lo que tú quieras. Pero tú decidiste que va a ser una hora que va a ser diaria, ¿ok? Y que tú vas a estar dedicado en alguna actividad. Otra puede ser escuchar activamente a mi hijo. Esa es bastante general, pero te estaría recordando en escuchar. En escuchar a tu pareja, en escuchar a tu hijo, en escuchar a tu tía, en escuchar a tu jefe, en escuchar a tu empleado, en escuchar a tus seguidores, en escuchar, escuchar, escuchar. Esa es la clave de la comunicación. La clave de la comunicación es hablar, escuchar. Y la última que quise poner como ejemplo es terminar todo el papeleo de la compra de la casa. ¿Ok? Vamos a suponer que tú tienes algo bien, bien, bien mundano que estás haciendo. Yo le llamo mundano a todo lo que es diligencia, cosas que tienen que ver con el gobierno, los taxes. Y por ejemplo, yo estaba con un coleguita mío, me estaba comentando que se compró una casa en estos días y que fue un papeleo, que fue un papeleo bien brutal. Yo no tengo casa propia, yo nunca he comprado una casa, ni me interesa hacer eso tampoco. Creo que eso no, no sé si sea la mejor inversión, ¿verdad? Yo en mi vida personal que haría, pero cada cual. Y él lo vio como un negocio y todo y me dijo que la compró, pero que el papeleo fue un journey horrible, horrible. Yo pensando en eso puse este goal porque hay cosas mundanas, hay cosas del mundo, hay cosas de la terrenalidad, de la sociedad que nosotros tenemos que hacer constantemente. Y a veces pichamos, a veces nos enfocamos tanto en nuestra arte, en nuestra creatividad, en nuestros negocios, en nuestra familia, en la meditación. En las cosas que tal vez nos producen un montón de higher values, valores más altos que simplemente ir al gobierno a pagar, a actualizar la licencia, por ejemplo. O ir a pagar el agua, o yo no sé, hacer una fía en cualquier oficina, esas que son malísimas, a ninguno nos gusta. O sea, en vez de procrastinar eso, tú lo pones en tu lista de goals, especialmente si es una grande, especialmente si es una grande. Porque tienes que hacer estas actividades igual que hacen las otras, que son más de higher values. Pero no puedes descuidar esta parte práctica y mundana de ti porque tú eres un ser humano en sociedad y tienes que ser funcional en sociedad. Así que puedes poner, terminar el papeleo de la licencia, o terminar, o hacer la cuenta en el correo, o algo que sea mundano, algo que sea de tu vida diaria, de esas filas asquerosas que nadie quiera hacer y todo eso de Revolu, ponlo ahí en tus goals para que lo hagas, para que te lo recuerdes todos los días. Porque sé que no nos gusta hacer estas cosas, pero hay que hacerlas, ¿ok? Así que, hasta aquí llegué hoy en este episodio, fue bastante largo, casi 40 minutos del Mastermind Podcast Challenge. Este fue Derek Israel, comparte este episodio, uno de los más importantes de todo el Challenge. Compártelo con alguien, que tú sabes que este sí que lo puedes hasta compartir en tus redes, en Facebook, le puedes dar un share general. O lo puedes enviar a todos tus panas en los grupos de WhatsApp, porque realmente es un tema que es bien, es bien, es bien importante para cada cual, tú sabes. Es un tema que le aplica a todo el mundo y que si tú no le envías, si tú no me ayudas compartiendo esto, la gente no se va a enterar, ¿ok? No se van a enterar. O sea, no seas egoísta y cojas esto más que para ti, sino compártelo con alguien y yo te envío muchos besos y abrazos por eso. No se te olvide también buscarme en las redes sociales, Derek Israel Oficial. Búscame en Instagram, por favor. Estoy duro allá en Instagram, estoy intentando mejorar la cuenta. Búscame en Facebook, Derek Israel Oficial también. Todas me llaman así, Derek Israel Oficial en YouTube. Y búscame también en Twitter, me encuentro ahí como DerekIsraelTW o en Snapchat como DerekIsraelSC. Y finalmente te dejo con esta, my friend. Si tú no tienes un lugar específico, organizado y claro, donde tú puedas verificar hacia dónde tú te diriges, en la jungla tenebrosa, la cual es tu destino, yo te aseguro que si no tienes eso, te vas a perder. ¡Suscríbete al canal!